de la ciudad de Guatemala. Como hemos venido comentándoles, cinco elementos del ejército de Guatemala fallecieron al caer el helicóptero en que viajaban en Nentón Huehuetenango. Así es, y ahora pues tenemos ya más información. Es Verónica Orantes quien nos dice desde el aeropuerto, desde ese lugar donde se van a recibir los cuerpos, cuánto tiempo más esperará y pues otros detalles. Así que Verónica, escuchamos aquí en el estudio. Adelante con la información. Nos encontramos en la Fuerza Aérea Guatemala en la zona 13 a la espera de que aterrice el avión con los cinco cuerpos de los militares que sufrieron un percance aéreo. El Ministerio de la Defensa informó que el avión podría aterrizar a las once y media de la noche. Esto derivado al que al traslado ha sido complicado debido a las condiciones del sitio en el que se estrelló el helicóptero en el que viajaba. El jefe del Estado mayor de la Defensa Nacional Rudy Ortiz y otros cuatro oficiales. Los cuerpos tuvieron que ser trasladados a pie de la aldea del aguacate Nentón Huehuetenango hacia el destacamento militar La Palma, el cual demoró 40 minutos. Luego se dirigen a la cabecera de Huehuetenango para ser trasladados acá a la Fuerza Aérea en donde se les rendirá un homenaje. Ya se encuentran en el lugar el ministro de la defensa Ismael Sufuentes, también se espera que se presente el presidente Otto Pérez Molina. Luego de esto serán trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y luego serán velados en la brigada militar Mariscal Zavala. Por la DIACO considera que no hay motivo para incrementar el precio de los granos básicos, por lo que accionó legalmente ante el Ministerio Público por especulación de precios. La DIACO presentó una denuncia en contra de comercios de la capital que incrementaron el precio de maíz y frijol, por considerar que es especulación y que no hay motivos para el aumento. Siempre hay en resguardo algún tipo de inventario, por lo cual la DIACO está presentando estas denuncias para frenar esta variación de precios que a todas luces no es ninguna situación real, ya que los precios deben de mantenerse de acuerdo a lo que nos ha informado el Ministerio de Agricultura. Los distribuidores anunciaron el incremento luego de la pérdida de granos básicos a causa de la sequía. En varios departamentos el panorama es similar, porque los precios se han incrementado hasta en un 25%. Todas nuestras sedes departamentales tienen las instrucciones de faccionar las actas, presentar las denuncias y pues darle seguimiento hasta que se pueda determinar los especuladores y frenar esta oleada de variación de precios. De acuerdo con la DIACO, el precio del quintal de maíz no puede ser mayor a 150 quexales, mientras que el de frijol a 350 quexales. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. En otra información, diputados del Partido Unidad Nacional de la Esperanza presentaron una iniciativa de ley de transparencia en el mercado de medicamentos. Buscan el cumplimiento del artículo 130 de la Constitución para evitar la venta por exclusividad de los medicamentos y que generan asociaciones donde aseguraron se incrementan los precios. También se plantea que en las recetas que los médicos extienden no sea por nombre comercial, sino por el componente técnico o denominación internacional, para evitar la publicidad de marcas, como los incentivos económicos para médicos y dependientes de farmacias. Quieren terminar con la exclusividad con el gobierno y de laboratorios que tienen acaparado casi el 70% del mercado en medicinas. Esperan que la iniciativa fomente la competitividad en el mercado. Fundamentalmente con J.I. Coen, que tiene varios contratos de exclusividad, donde es el único distribuidor para el Estado de ciertos productos y es el único distribuidor en la iniciativa privada para ciertas redes de farmacias, lo cual distorsiona el mercado. Desde el cierre, la cancelación del registro sanitario y el cierre del negocio temporal y final del negocio, hay sanciones que van desde los dos salarios mínimos hasta los 50 salarios mínimos. Y más de 100 empresarios participarán en uno de los eventos más grandes de responsabilidad social en la región. ¿De qué se trata? Se lo vamos a decir en nuestro segmento económico. En el segmento económico les informamos que 12 casos de éxito y buenas prácticas serán presentados en la octava conferencia centroamericana de responsabilidad social empresarial convertirse. El diálogo como estrategia de sostenibilidad. Un evento organizado por la organización Centrarse en Guatemala que agrupará a empresarios, funcionarios y miembros de organizaciones multilaterales de la región. El evento busca discutir y dar soluciones a la creciente conflictividad que se ha generado en proyectos de inversión como hidroeléctrica, minería, industria, entre otros, con la participación de dos conferencistas que compartirán su experiencia en el diálogo con las comunidades como nos explican. En esta oportunidad tenemos la participación de dos invitados internacionales. La primera es la doctora Beatriz Merino, una peruana quien actualmente es la presidente de la Asociación de Hidrocarburos del Perú, pero que también ha sido procuradora de los derechos humanos, ha sido la primer mujer senadora del Perú, de Latinoamérica y quien actualmente se está postulando como candidata presidencial del Perú. La doctora Merino trae una charla muy interesante sobre cómo se está manejando el tema de la conflictividad en Latinoamérica y el rol fundamental que tiene el diálogo multisectorial para la solución de los conflictos. El segundo expositor es el doctor Bernardo Toro. El doctor Bernardo Toro es un filósofo de la Fundación Avina en Colombia. Para los organizadores, Guatemala muestra un alto potencial para la responsabilidad social empresarial en donde con 120 afiliados, el 30% son pymes. Hemos abordado el tema del diálogo y en el último año hemos tenido ya cuatro foros departamentales donde hemos estado en Cobán, en Quiché, en Carchá, llevando una metodología del diálogo para que las empresas, las organizaciones, poderes locales puedan recuperar un concepto de diálogo y puedan entablar relaciones, puentes de comunicación mucho más sanos. El toque se realizará el 20 al 22 de agosto. Se espera llegue unos 800 participantes, entre ellos 100 empresarios de la región. La entrada es libre y aún está abierta. El tipo de cambio es 7.82 el dólar y 10.42 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Monica Valle. En otros temas, unos 300 trabajadores sindicalizados del Ministerio de Salud en Chiquimula realizaron una caminata exigiendo una plaza presupuestada. Muchos de ellos llevan varios años trabajando por contrato. La caminata se inició en el parque 20 de octubre y los trabajadores sindicalizados llegaron a la gobernación departamental para entregar un documento y que este sea enviado al ministro de esa cartera. Otro objetivo de esto es de que hemos firmado un pacto colectivo y no se está cumpliendo nuestras autoridades. Ese pacto que firmamos con el ministerio y nosotros los trabajadores, el señor ministro, no tiene esa voluntad política para poder cumplir este pacto. Y esa es nuestra preocupación como salubristas, es de que queremos que nos den todos los insumos para poder trabajarlos, además así el cumplimiento del pacto colectivo. Año con año, cuando cambian de gobierno, los trabajadores que tienen una plaza por contrato, tienen que buscar el apoyo de un político para ser recontratados y para evitar esto, solicitan una plaza presupuestada. Más de menos tengo 12 años de estar trabajando por contrato, que los gobiernos que han pasado pues no nos han cumplido con lo que nos han prometido, pero estamos haciendo la lucha que primero Dios este año pues se llega a dar este logro. Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor, por una Guatemala en Paz, Noticiero, Guatevisión. También sindicalistas del Ministerio de Salud exigieron mejoras laborales y para los pacientes, amenazan con un paro nacional en caso de no cumplirse las solicitudes. Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala manifestaron frente a las instalaciones del Ministerio de Salud. Sus motivos, que se le dé cumplimiento al pacto colectivo y se abastezcan los hospitales con medicamentos. Obviamente nos estamos viendo en la necesidad de pedirle a las usuarias y a los usuarios hasta que vayan a comprar una jeringa, entonces nosotros creemos que esto ha colapsado ya a nivel del Ministerio. Algo que se pactó, que los bonos pasaran a nuestro sueldo base, porque tenemos solo bonos y bonos y eso pues no nos ayuda en nada, ¿verdad? Entonces queremos que pase a nuestro sueldo base para poder ganar un poco más. El vocero del Ministerio de Salud declaró que son más de 22 mil trabajadores los que serán trasladados de contrato a planilla, pero que el proceso administrativo aún no ha finalizado. Durante todo el año se han tenido conocimiento de las acciones que se han hecho y el proceso ya está en la parte final en la cual esperamos que ya el día de hoy tenemos 19 departamentos que ya están avalados. Los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Pública han amenazado con realizar una manifestación a nivel nacional el 28 de agosto próximo en caso no se cumplan con los requerimientos que solicitan. Por una Guatemala en Paz, Silvia María Corzo y José Orellana. Vamos a publicidad, pero enseguida Pancho Rizo llega al teatro La Cúpula. Tiene una nueva puesta en escena pensada para la familia. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!